yo no muero en mi cama ay dios ay dios ay dios llora otra vez otra vez otra vez yo no muero en mi cama ay dios ay dios ay dios ay dios Yo me voy bien, yo me voy bien Cántala, cántala bien, yo no muero en mi cama Yo me voy bien, yo me voy bien Estoy bebiendo que muero, ¿verdad? Aunque te lleve, ¿quién? Aunque te lleve Y yo soy Y a mí me llaman